¡Préndelo! 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 Oye compás, vamos por la calle preguntando otra vez que lo que hicimos en el centro de la banda. ¡Ya! 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 ¡Préndelo! ¡Vamos tú, te vas a hacer! Ya no me voy a pie ahora. ¡Préndelo! ¿Esto ll'es? ¡Vаров! ¡Préndelo! ¡Cómida! ¡Este ll'es, dijo el piro! ¡L'3' l6' mélamчando! ¡Pren de affili, mami, que esta noche nos vamos de cacería! Tú y yo solito, los dos por la vía. Uhhh cuidado si tu ti ya me pillan, recuerden que el llamado no me pillan porque dicen que soy mala paga, porque tengo mala paga! ¡Préndelo! 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 Ay, ay, ay. Las chamaquitas de mi barro no se bañan en piscina porque tienen miedo que les salga una yema con su mina.